oye, mi calen ya alif, quita va a llamar oye, cangola oye, mi calen ya alif, quita va a llamar oye, mi calen ya alif, quita va a llamar oye, cangola oye, mi calen ya alif, quita va a llamar oye, mi calen ya alif, quita va a llamar oye, mi calen ya alif, quita va a llamar y y es ¡Suscríbete al canal!